El día de mañana en tu telenovela tu vida es mi vida miraremos un capítulo bastante interesante un capítulo espectacular en el cual nuestro querido Pepe está dispuesto a arriesgar el todo por el todo e incluso arriesgar un no por parte de Paula cuando ésta claramente tenía intenciones días atrás de deshacer cualquier tipo de relación incluso como amigos con Pepe Pero todo eso ya pasó atrás ya que Natalia ha apoyado en estos días a Paula en poder librarse completamente de Ronaldo en donde dicho y hecho está enfrente a Ronaldo diciendo que ésta tiene documentación por otra parte Pepe le pide matrimonio a Paula y es ahí donde ésta aceptará casarse recuerda suscribirte a tu telenovela día a día si el vídeo fue de tu agrado